Mi amor Andrea, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Ay, qué seco Amiga Ay, amiga Te extrañamos tanto ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan sospechosos? Ay, ya Iván, dile ¿Decirme qué? Andrea ¿Sabes qué? Yo no lo he pasado Lo que pasa es que estoy esperando un bebé de tu esposo Nunca pensé que la traición de mi esposo y mi mejor amiga Darían a lo mejor de mi vida Soy Andrea Y este es mi relato de amor Mi amor Te dije que no vinieras hoy Ay, me trajiste flores Mis favoritas ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Quién eres y por qué estás besando a mi esposa? ¿Tu esposa? No, amor Perfecto No es lo que quise decir Lo que pasa es que... Si lo dijiste Ay, espera Esto no se va a quedar así, ¿eh? Ahora, guarita, espérense, espérense, espérense Necesito una explicación ¿Por qué me besó allá? Es cierto Te debo una explicación Y una disculpa Regreso después de dos años de servir a mi país Y me encuentro con que mi esposo y mi mejor amiga Están esperando un hijo Ay, no, pues Chal está Está gacho, ¿eh? Ay, bueno, mire Yo vendo flores Pero ahí está una para que le alegre el día Tome Gracias Teniente Andrea Torres Ojalá Yo soy el civil Jesús López Pero todos me dicen Jesús Bueno, me tengo que ir Tengo que buscar un lugar donde quedarme Estoy segura que el cínico de mi esposo Llegó a su amante a mi casa Buenita, 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 buenita ¿Qué le parece si le invito unos taquitos? Mira, están bien buenas Son unas cuadras Como unas dos cuadras Están deliciosas Y de ahí le acompaña a su casa A ver que el orangután de su marido Ni siquiera metió a nadie ¿Qué dice? Espero que sea cierto No, tranquila Mire, están bien buenos Hay unos de tripita Ay, Dios mío Qué bono sabes No puedo creer que seas tan cínica, Andrea ¿Traes a tu amante a mi casa? Tú cállate, Iván No tienes esencia ¿Quién es, mi amor? Ay, amiga Es que yo sé Que debes de tener demasiadas preguntas Lo que pasa es que tú me dijiste Cuídame, Iván Y bueno, pues una cosa llegó a otra Pero bien que te lo cuide Eres una maldita resbalosa Y créeme que si no te desfiguro la cara Y solo porque estás embarazada Y sí Sí, sí estoy embarazada ¿Y sabes qué? Que es de tu esposo Tranquila, Andrea No gastes tu energía con este tipo De personas Vaya, Andrea Definitivamente decidiste cambiar un buen corte de carne Por frijoles de lata A ver, ya estuvo, ¿no? Digo, si quieres estar con esta Pues entonces lárgate con ella Ay, no Amiga No te preocupes Si antes te regalaba mi ropa Porque no tenías dinero No veo por qué no puedas quedarte con Iván Al cabo que te gusta quedarte con todo lo que ya no me sirve Por cierto Ya comiste No puedo creer que me enamorara de ti Eres un completo imbécil Solo hace falta mirarme Ver mi físico y mi carisma No te culpes ¿Sabes qué? Un día te vas a arrepentir de todo lo que me estás haciendo ¿Nos vamos? Amor Claro que sí Te vas a arrepentir, Andrea Por cambiarme por ese gato de quinta Iván Iván ¿Qué piensas? ¡Iván! ¡Carajo, Iván! Desde que regresó Andrea Has estado egoísta Y distante conmigo Yo solo te recuerdo una cosa Tengo en mi vientre a tu hija A ver, Aide Si Andrea no es feliz conmigo No va a ser feliz con nadie ¿Pero qué tiene Andrea que no tenga yo? No Ella es bonita Amable Tiene clase Es responsable Ella me mantenía En cambio tú Eres una inútil No sirves para nada Lo que tienes de bonita Lo tienes de hueca ¡Respétame! Y más te vale que te pongas a buscar un trabajo No para nada Tienes que mantener a una hija Bueno Pues bienvenida a mi casa Mire Yo sé que está pequeña, sencilla Pero es muy honrado No tengo como agradecerte Todo lo que haces por mí No, hombre Si yo esto lo hago de todo corazoncito ¿Cómo cree usted que dejaría una mujer tan hermosa Como usted ahí en la calle? Diosito, me regañaría ¿Quieres un cafecito? Eres un caballero en toda la extensión de la palabra Ya no me diga más que me sonrojo Oiga No quiero sonar muy metiche Mucho menos me gustan esas cosas Pero ¿Cómo una mujer tan hermosa como usted Andaba con un malandrín como ese? Él no era así Estuve dos años haciendo mi servicio militar Teníamos seis meses de casados Y él fue quien me impulsó a irme Yo nunca quise ir Dejarlo Ya, Ale Entonces ese tal Iván sí tenía su corazoncito La canija fue la idea Ella se ve que es bien entrometida, ¿verdad? Éramos mejores amigas desde pequeñas Siempre sentí su envidia hacia mi persona Pero jamás me imaginé que me odiara tanto como para quitarme al amor de mi vida No se preocupe Mire, como dicen No hay mal que por bien no venga Muy seguramente su ángel está cerca Más de lo que te imaginas Yo quisiera descansar Sí, tiene razón Eh Si quiere le he preparado la cama Le he preparado la cama y ahorita le hago su cabecito y se la llevo ¿Sí? Iván, el karma cobrará factura Y gracias Dios por mandarme este ángel guardián Qué bárbara, Aide Qué guandaja Andrea ya me tuviera todo listo a esta hora Mira Para empezar Yo no soy Andrea Y de segunda Estoy haciendo un bebé Necesito descansar Puros pretextos Ya me estás comenzando a dar asco, ¿eh? De hecho ya me estoy arrepintiendo de haber dejado a Andrea por ti Lo único que me deja tranquilo es Saber que tú fuiste la que me engatusó Yo soy un hombre débil a la carne de una mujer Pero Verte así En serio que hace que me arrepienta Iván Ya deja de fundarme, ¿sí? Bueno, pues Si no te parece La puerta está muy grande Puedes irte Mira, Iván Yo Lo que pasa es que yo Andrea Regresaste a pedirme perdón No te culpo Pero que no vuelva a pasar, ¿eh? Estás idiota Vengo por lo que me corresponde La casa Así que tienen hasta el día de hoy para alargarse Un par de parasitos Estás idiota si crees que yo me voy a ir a algún lado, ¿eh? Te recuerdo que esta era la casa de mis padres Así que está a mi nombre Y si no los corría ayer era porque no soportaba verles la cara Así que se largan ahora mismo O los acuso por allanamiento de propiedad Andrea Mira, por favor Dame una segunda oportunidad Te prometo que Voy a alejar a Aidea de nuestras vidas No la volveremos a ver Qué asco me das ¿Qué te pasa? Eres un imbécil ¿Sabes qué, Andrea? No te necesito Porque Aidea y yo Vamos a ser muy felices con nuestro bebé ¿Verdad, amor? A ver, no, mi rey Ya se te acabó tu estúpida Y ni se te ocurra acercarte a mi hija o a mí Que no somos premio de consolación A ver, Aidea Tú no puedes dejarme No tienes nada sin mí Claro que sí Yo tengo familia Y tengo una madre que me abriría los brazos Así que espero que disfrutes tu soltería en la miseria Y espero algún día me puedas perdonar Andrea ¿Te vas a arrepentir de todo esto? Sé que algún día vas a regresar a mí Arrastrándote Para pedirme perdón No sabes lo mucho que voy a disfrutar ese momento Ay, ya, larga Van, fuera ¡Fuera! ¡Fuera! Es válido empezar desde cero Y darse la oportunidad de intentar las cosas Recuerda que tú escribes el libro de tu vida Y de ti dependen las veces que quieras escribir la página uno Tengamos fe Que la vida, por más oscura que a veces nos parezca Siempre mejora Desde cero Y de ti Que la vida, por más oscura que a veces nos vengo a ir Solo Espera Está Gracias.